Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos amigas de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos amigas para el canal y bienvenidos hoy al reveal del personaje que vamos a tener esta semana. Las predicciones fallaron, no vamos a tener a Bakugo, sino que Bakugo será el último en aparecer de esta nueva colaboración. Recordad con World Heroes Mission, la película que está actualmente de estreno mundial prácticamente en todos los cines del mundo, en los teatros de Norteamérica y cosas por el estilo, así que id a echarle un ojo. Yo tengo intención de ir a verla esta semana, recordad que hago directos todas las tardes, pero durante esta semana seguramente un directo de por la tarde se vaya a cancelar porque yo esta peli la quiero ver. Así que gente, hoy vamos a reaccionar al trailer de Todoroki World Heroes Mission, uno de los personajes que más ilusión me hace tener, simple y llanamente, porque como sabréis, Todoroki es el único personaje de los que salió con el juego que me falta. Estoy a punto de conseguirlo, como veis, 84 de 90, a base de fichitas y fichitas y fichitas y fichitas y fichitas. Lo he acabado sacando, o lo voy a acabar sacando. Todo sea que el día que lleve 89, coja, tira un single en el banner permanente y me salga Todoroki. Pero no os preocupéis, eso no va a ocurrir, porque recordad que para llegar a sacar un S en el banner permanente, por lo menos yo tengo que tirar esas 100 tiradas regularmente, o sea, es totalmente normal. También quería mencionaros que ayer llegué al Pity 98 en este banner, primera vez que llego a un Pity tan alto en el banner de cartas, y en este caso saqué a Muscular. Tenía puesto el boost de Muscular y Mr. Compress, y saqué a Muscular, cosa que agradezco porque personalmente era lo que más quería. Y también me saqué una copia de Recovery Girl, no recuerdo cuándo, no sé si fue fusionando o si fue en el siguiente single, lo cual estaba realmente bastante bien. Pero por fin tengo Recovery Girl al 3, estoy ya relativamente cerca de tener todas las cartas de 5 estrellas al nivel 3, lo cual es mi objetivo a corto o medio plazo, para a partir de ahí empezar a tirar todas las cartas que me vayan saliendo. Es algo que os recomiendo, guardaros una copia de cada carta, hay algunas que no merecen para nada la pena o que son bastante mediocres, pero yo personalmente me las voy a guardar todas, y ya a partir de ahí, cuando ya las tenga todas al 3, pues oye, ya las vamos tirando y ya está. De 4 estrellas no recomiendo guardar ninguna, y también recordad que intentaré hacer un videíto hablando sobre cuáles son las mejores cartas para mí. Ya no X, sino 5 estrellas, también haremos las de 5 estrellas y demás. Pero bueno, esta tier list llevo prometiéndola un montón de tiempo y no la hago, cosa que soy imbécil porque debería hacerlo, al igual que muchas otras tier list que al final os encantan. Pero bueno, no veníamos a hablar sobre esto, sino que venimos a hablar del próximo banner de World Heroes Mission. Recordad que actualmente hay 4 banners, 2 de ellos son los nuevos, de las activas y de la, bueno, de las activas no, de la activa y de la carta pasiva. Estos banners no van a desaparecer, quedarían una semana más. Mientras que el de Deku desaparecerá. ¿Se podrá volver a conseguir a Deku en el futuro? No lo sé, muy seguramente hablaremos sobre esto en un videíto aparte, pero está complicado, o sea, no os lo puedo asegurar, al final es una colaboración, no deja de ser una colaboración con la propia serie a pesar de que sea una película, volverán estos personajes, no os lo puedo asegurar, así que de momento no voy a decir nada. Desaparecerá el banner de Deku y aparecerá el bicharraco que os voy a dejar en pantalla. Así que vamos al lío, vamos a reaccionar a Todoroki, ¿por qué se ve así? Oye, ¿esto? No sé por qué se veía así. Insisto, vamos a reaccionar a Todoroki World Heroes Mission, vamos al lío. Está guapardo, ¿eh? Le tengo muchas ganas a Todoroki porque como sabréis el Todoroki actual ya es un personaje muy del estilo Renge, de Range, de palo que puede atacar a distancia, y este parece ser que hace algo similar, en este caso juntando muchos más sus combos de fuego y hielo, al parecer, incluso ahí con este pedazo de Ultimate que nos muestran al final del videíto. Realmente le tengo, insisto, muchas, muchas ganas. ¿Cuál es el problema? Que tengo nada más y nada menos que únicamente 6 multis. ¿Me saldrá? Pues no os lo puedo asegurar. Con todo lo que tengo voy a poder tirar hasta el Pity 90. Con Pity 90 obviamente no me lo garantizo. Ya sabéis que yo soy un completo desgraciado en este juego, al parecer. Con Deku tenía 27.000 monedas y tuve que llegar hasta la tirada 100. Bien, espero que esta vez el juego sepa que vengo ya bastante triste, sepa que vengo ya bastante cabreado y por favor esta vez me dé a Todoroki en las primeras tiradas. Pero bueno, como mencionaba, llevo únicamente 6 multis preparados, más el Pity que tenemos actualmente que es de Pity 11. Desde el día que salió el personaje llevo tirando únicamente los singles. Y a no ser que el juego me trolee y mañana o pasado me salga un Deku en el Pity 13 para terminar de joderme el día, pues espero que Todoroki aparezca. Poder tener un montón de tiradas para Todoroki. Y posteriormente para Bakugo, que sería el único que falta por aparecer. Espero que... Es que el problema es que no nos pondrán un trailer hasta dentro de un par de semanitas. Pero bueno, al final, sorpresa, pequeña sorpresa, sinceramente, que aparezca Todoroki ya. Se especulaba que fuese el último, simple y llanamente porque es el que a priori menos hype puede proporcionar de la collab. No por nada, sino que obviamente, pues Deku, Bakugo son prácticamente los protagonistas. No es que Todoroki no sea un personaje importante, todo lo contrario. Es un personajazo y obviamente muy importante para la trama de My Hero Academia. Pero bueno, de igual manera una cosa no quita la otra y yo creo que todo el mundo esperaba Bakugo. Pero bueno, también lo veo como una estrategia de marketing un poco de tryhards, ¿no? El hecho de que nos hagan gastarnos todo en Deku, que nos hagan gastarnos todo en Todoroki y luego que llegue Bakugo, esté rotísimo porque ya os digo yo que va a estar rotísimo y tengamos que tirarle porque obviamente Bakugo va a ser power. Al ser power ya hay muy poquitos power dentro del juego. Si sacas a un Bakugo bien tocho, ya os digo yo que va a rentar muchísimo. Hoy estaremos hablando seguramente en directo sobre este nuevo personaje, sobre qué es lo que pensáis. Hablaremos un poquito sobre sus habilidades, qué pensáis que sería una habilidad, qué pensáis que sería el combo de básicos, que imagino que aquí también estará apareciendo. De hecho, ese mismo halo de hielo que aparece por detrás del enemigo podría ser perfectamente el combo de básicos. Juraría que en la propia conversación del tuit ya se estaba especulando sobre ello. Pero al final es algo que como no podemos confirmar hasta que salga el personaje, pues no lo podemos confirmar. Sin más, no tengo mucho más que mencionaros más allá de que espero que esta vez lo hagan bien, aunque no lo creo. Espero que el personaje se pueda probar. Recordad, Deku no se ha podido probar, no entiendo por qué. Espero también que el personaje se pueda usar en el PvP para poder probarlo. Deku no se ha podido utilizar en el PvP de forma gratuita, así como el resto de personajes que han salido dentro del juego se han podido desde hace ya bastante tiempo. Por favor, me quiero Academia Strokes Hero. Hacéis cosas muy bien, de verdad, hacéis cosas muy chulas, pero también hacéis cosas muy mal. Con este nuevo banner también saldrá la segunda parte del evento. Recordad que aún tenéis unos cuantos... Bueno, imagino que no desaparecerá. No lo sé. ¿Desaparece? No sé si desaparece. Imagino que la parte 1 no desaparecerá. Pero bueno, con esta nueva actualización aparecerá esta nueva parte del evento, donde tendremos que farmear bastante más. Hay unos nuevos tickets, así que tocará darle caña a este nuevo eventito. Y obviamente será... Oye, he podido clicar. ¿Por qué ahora no me deja clicar? Lo he conseguido. Es un punto muy puntual, ¿eh? Un punto muy puntual, el pase de pasillo. Sin más, tendremos que darle caña. Imagino que será un evento muy similar al que teníamos ahora. Espero que se modifique medianamente. Y también veremos si por fin aparece también ese Mock Trial. Ese Mock Trial al que le tengo muchísimas ganas. Recordad Mock Trial de Kirishima y Mock Trial de Stain. Unas ganas enormes de darle caña a ese modo de juego que en su momento no le di prácticamente nada. Así que ahora sí que sí, me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que celebréis conmigo esta llegada de Todoroki. Yo a Todoroki lo voy a sacar sí o sí. Encima es, insisto, el único personaje que me falta. Y me hace mucha ilusión tener a Todoroki. Pero esta vez, por favor, jueguito, dámelo rápido. Me lo merezco. O sea, yo sé que muchos de vosotros decís que tengo mucha suerte. Lo que sea, me da igual. Me lo merezco. Y lo sabéis. Sobre todo después de lo que pasó con Deku. Espero que me salga en el single gratis. Y a partir de ahí, todo para Bakugo. Todo lo que me pueda ahorrar de cara a Bakugo será bienvenido. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dadle un pedazo de like, suscríbete al canal. Pásate por las redes de ahí abajo, Twitter, Twitch, etc. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.